La última moda en Venus De los ricos y los lerdos De esos que no saben si tienen o si van No se enteran del percal Estirarse a un agujero Treterse por el culo Un sombrero La última moda en Venus El tejón ya no mola nada Ese look es de la semana pasada La última moda en Venus La última moda en Venus Es quemar medio jardín Y demostrar que te sobra el dinero a ti Mudarte a la superficie de Marte Sin traje y helarte Mastúrbate y escúnteate Adoptar un ciencia no está pasado Sin Instagram estás acabado La última moda en Venus La última moda en Venus La última moda en Venus Es repartir gafas a desfavorecidos La última moda en Venus Es estirarse agua helada Y no donar nada La última moda en Venus Es enerro y creérselo La última moda en Venus La última moda en Venus Es estudiar para torero Porque no tienes cerebro La última moda en Venus ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.